Saludamos a esta hora al ex candidato presidencial César Montúfar que está con nosotros. César, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gusto conversar con usted en esta tarde. Bienvenido. Esta estrategia nacional anticorrupción, ¿cómo la están analizando? Usted, básicamente, porque entiendo que mañana hay un conversatorio, pero sí quisiéramos saber el Ecuador en qué camino andamos en ese sentido. Bueno, me parece que en principio hay que saludar el que el gobierno finalmente haya publicado, luego de un trabajo de varios meses, una estrategia nacional anticorrupción. Creo que el Ecuador debe tener una política nacional anticorrupción y, por supuesto, esta estrategia es necesaria y creo que es importante. Si comenzamos por los aspectos positivos de este documento, yo diría que son varios. Yo creo que es importante el enfoque preventivo que tiene. La consideración de que la corrupción es un riesgo, un riesgo para el país. Todo un enfoque de riesgos que me parece a mí es importante. Y en segundo lugar, pero también este es un documento que a mi modo de ver tiene algunas falencias, algunos temas que deberían ser trabajados, que saco mayor detalle y que merecerían. Me parece a mí que una corrección, una profundización, un alcance a lo que inicialmente ha sido planteado. Así que yo creo que en general es una iniciativa positiva, sin embargo, la considero todavía incompleta. Ya, pero este documento, de alguna u otra manera, permitirá establecer políticas claras para luchar contra la corrupción o no, César? Bueno, parcialmente sí, como le digo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué faltaría? Es lo que yo creería que es necesario desarrollar. Ahí me llama la atención que en este documento, por ejemplo, no existan propuestas de reforma legal. El presidente de la República, por supuesto, tiene una iniciativa legislativa. Puede proponer proyectos de ley y debe proponer proyectos de ley. Pero también tiene la facultad, y eso no pasa por la Asamblea, porque usted me dirá, pero con la Asamblea, que en este momento opera en el país, no va a pasar. Se lo iba a preguntar realmente. Exactamente, me adelanto poco la contrapregunta. Pero tiene también, por ejemplo, tiene atribuciones reglamentarias. Y ahí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en la propuesta no mencione que es absolutamente necesario. Por ejemplo, le doy solamente un caso, que el presidente de la República expida un nuevo reglamento a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero ahí hay temas centrales que han sido, vamos a decir, las ventanas institucionalizadas a través de las cuales la corrupción se ha institucionalizado en el país. Creo que, por ejemplo, eso es una gravísima o una gran falencia del documento que está en la atribución del presidente de la República y que lastimosamente no contempla. Y así le podría seguir mencionando algunas dos. Son sugerencias que se podría aplicar por parte del Ejecutivo, entonces, en caso de acoger las observaciones que puedan tener a este documento. Yo espero que sí. Me parece que es absolutamente necesario que el Ejecutivo tome nota de lo que diversos actores pueden o podemos opinar respecto al tema. Por ejemplo, otro aspecto que me parece a mí que es fundamental y que tampoco lo considera la estrategia es el tema de la recuperación de activos, la recuperación de los robados, como generalmente... Para que el comundo de los ecuatorianos entienda, la recuperación de los robados. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador frente a eso? Que no se ha recuperado. Nada. Que no se ha recuperado. Que el trabajo de la Procuraduría ha sido muy pobre, muy pobre en ese sentido. Que existen sentencias ejecutoriadas que lastimosamente, lastimosamente, no han sido seguidas y que no han sido ejecutadas en el sentido de que el país pueda recuperar el dinero robado. Yo creo que hay un gran trabajo por hacer. Creo que el gobierno, el expresidente, por ejemplo, podría dar un gran aporte si trabaja internacionalmente con empresas internacionales que precisamente se dedican a seguir la ruta del dinero. Creo que sobre eso, ahí me llama la atención, por ejemplo, que tampoco se diga nada. Ese es otro tema que esa estrategia debería profundizar. Es decir, creo que es una, vamos a decir, un buen paso, un buen primer paso. Creo, sin embargo, que para que sea efectivo le hace falta muchísimo. Y no topo, digamos, el tema de la reforma legal en donde, lastimosamente, en esa estrategia tampoco se dice. ¿Y en el tema de la justicia, acaso no falla eso como para recuperarle el dinero robado? Bueno, principalmente esa es tarea de la Procuraduría. Yo hice un estudio, por ejemplo, hace más o menos, hace un año, de los juicios, los más sonados, que tuvieron que ver con la corrupción de los dos gobiernos anteriores, sobre todo del gobierno del expresidente Rafael Correa. Hay ya varias sentencias, hablo de los juicios más sonados, con sentencia ejecutoriada, con un orden judicial. El trabajo de la Procuraduría ha sido muy, muy pobre. La Asamblea anterior aprobó la llamada Ley de Extinción de Dominio. Es una ley que, a mi modo de ver, nació muerta, porque al mismo tiempo que abre el camino para que el Estado ecuatoriano pueda recuperar propiedades de personas involucradas en los temas de corrupción, también pone un montón de trabas para que eso ocurra. Por ejemplo, ahí sería absolutamente necesario una reforma legal. Pero, en general, la Estrategia Nacional Anticorrupción, como decía hace un momento, si bien tiene aspectos positivos, tiene estas grandes falencias que espero el gobierno, espero que la Secretaría Nacional Anticorrupción esté en la disposición de recoger, de corregir, porque la lucha anticorrupción debe ser una política de Estado de máxima prioridad nacional. Usted fue el acusador particular contra el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Se siente satisfecho de todo lo que ha significado todo el proceso y que se haya o no recuperado el tema? No, no me siento satisfecho. Y, por ejemplo, ahí, Javier, luego de que yo fui acusador particular, hubo reformas a la ley que impiden que una situación como esa vuelva a ocurrir. Es decir, que un ciudadano, en mi caso, quien presentó la denuncia, pueda ser partícipe del juicio en calidad de acusado. Ahora eso ya no es posible. Después de lo que ocurrió, lo que ocurrió es decir que tuve una participación, yo creo que alguna contribución tuve en que el Estado ecuatoriano o que haya justicia, aunque no ha habido reparación. En ese caso, es el caso más claro, que una persona sentenciada, que se comprobó recibió aproximadamente unos 14, 15 millones de dólares del preso de Brecht, donde volvió un solo centavo al Estado ecuatoriano, a pesar de que en la sentencia ejecutoriada se establece que eso debe darse. Es decir, en realidad, lo que tenemos ahí precisamente es que hubo cárcel, pero no hay reparación, no hay devolución. Entonces, ¿qué es lo que se preguntan los ecuatorianos? Digamos, de una u otra manera, es hasta poder decirlo de alguna forma rentable para personas que cometen estos delitos, se enriquecen, están en la cárcel poco tiempo, salen a disfrutar todo lo robado. Creo que allí hay. Pero en el tema, por ejemplo, como le decía hace un momento, de la acusación particular, hoy eso ya no es posible. Increíble. Se han cerrado los canales para que eso pueda ser. Y ahí es otra reforma legal que habría que hacer para que la ciudadanía tenga un papel mucho más activo en la lucha. César, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. Gracias, Javier. Un gusto conversar con usted y saludos a todos los televidentes. Gracias, César Montúfar, excandidato presidencial. Vamos con más noticias.